Yo no entiendo y nunca voy a entender Que es lo que sucede con las mamas hoy en día Porque seguramente tu que estas viendo este video en este momento Seguramente te has topado con que tu mamá ya no es la misma de antes Osea, mi suegra, mira, ya esta cambiando la señora ¿Por qué? Porque esta quedando idiota con la tecnología Ya ahorita el Whatsapp, el Facebook, el Instagram Hasta el Snapchat ya lo utiliza tu mamá Toda la tecnología a tu mamá la trauma La tiene idiotizada Tu mami es una tonta La transforma a un nivel que tu llegas a tu casa Y desconoces a tu mamá Ya no sabes donde quedo esa señora que cuando estabas chico Llegabas de la escuela y te daba tu comida La vi se ha preocupado tanto por mi Ahorita no, tu mamá se queda prendidas horas así Hasta las altas horas de la noche Viendo ese programa que se llama El Hexatlón Y yo no entiendo cual es el trauma de las señoras que tienen ahí Hasta te llaman llorando así de Ay hija, hija, divina quien perdió Si mi amor, vamos a hacerle una misa de oración Pues para que su alma se sale, verá Señora, si esto esta viendo esto Le ruego y le suplico Que deje de estar traumada con el Netflix Ok, en primera Porque no saben pronunciar perfectamente Como se dice Netflix Y en vez de decirte Netflix le dicen Niflix Y no, ¿verdad que me puedas poner el Niflix para que yo vea mi serie? De verdad señores, si tu mamá te manda solicitud de amistad en Facebook Ya valiste madre Podría ser el fin del hombre araña Ya valiste madre Desde el minuto uno Que veas una solicitud de Doña Margarita del Pilar de los Socorros de los Santos Inocentes Y que en la foto de perfil tenga, no sé, a Jesucristo así Desde ese momento sabes perfectamente que ya valió madre su vida Sabes que de ahora en adelante cualquier pendejada que publiques Tu mamá te va a estar poniendo cosas como Hijo, ya es tarde, duérmete Hijo, ¿por qué publicas esas cosas? Creo que yo no te di esa educación Señoras, ustedes están peleadas con la tecnología Si tu hija sube, o no sé, una publicación de Tengo ganas de emborracharme hasta las 3 de la mañana Y la ves tirada en la hamaca de tu sala Simplemente y ahora la de idiota chiquita O ves que tu hijo comparte memes de así de Ay, cómo me gustaría que pongan tus sabrosas nalgas en mi cara Eso es de gente muy cochina Oh, tenés un momento, chamaco Tu mamá ahí te publica abajo ¿Qué son esas pu**as? ¿Qué es eso, chamaco? Se lo voy a decir a tu papá para que te deje de dar dinero Oh, chamaco, huerco Sabes perfectamente que tu mamá te va a estar jode y jode y jode y jode Imagínate que tú tienes, no sé, ganas de relajarte Estás en el trabajo, entras a tu Face y publicas ahí Aburrido Y inmediatamente tu jefa ¡Bum! Hijo, ¿por qué no me vienes a ver a la casa? Estoy muy aburrida, hace como 7 años que no me visita ¿Ya no me quieres o qué? Otra cosa No dejes que tu mamá te idiotice con las series de Netflix Porque luego, para que tú puedas sacarla de tu cuarto Es un pedo Inmediatamente la mamá se trauma Y ya no quiere ir ni a misa No quiere ir ni siquiera a las fiestas familiares Hay veces a tu mamá modorrada en la maca Con su almohadita acá atrás Viendo las series de Netflix ¿Y eso no es lo peor? ¿Lo peor? Imagínate que tu mamá un día esté viendo las series de narcos Tú llegues a comer a tu casa Mami Mami, ¿qué hay para comer? Y inmediatamente tu mamá brinca de su hamaca Y... ¡Puro fierro, pariente! No Oye, ¿verdad? Estás demente Mami, ¿qué te pasa? Tranquilízate ¿Qué hay para comer? Puta, agarra un paquete y te lo avienta Ahí te manda eso el patrón Puta El puchero de tres carnes Con todo el plato Encintado en cinta canela Mami, no mames Ay, hijo, lo que pasa es que Es que ya con esta serie Estoy un poco traumada Puta, un poquito No mames Cuando veas a tu jefa Ella es como la reina del sur Llegas a tu casa Y todas las doñitas ahí En una pequeña reunión Intercambiando paquetes Decide Mami, ¿qué haces? ¡Cállate! A tu cuarto Estamos comparando catálogos de abom ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ese es el peligro que tienen las señoras en las redes sociales Peor aún Imagínate Que Diosito no lo quiera Y en una de esas Tu mamá Que es mamá luchona Y Pokémon a la vez Un día se aloque Y se haga un perfil de Tinder No seas mamón No, no, de verdad De pronto estás con tu celular así de Esta no Esta no Esta chiquita está muy fea Esta tiene su ojo raro Esta está china Guay, esta no Es mi mamá Ah, vamos a darle Mencorazón a su madre Es un demente Imagínate que le das Mencorazón a tu mamá en Tinder Y de pronto Tu mamá también te da corazón Porque no sabe lo que significa Hacen match Y te manda un mensaje así de Hijo, ya comiste No mames Alteraron el orden natural de las cosas Imagínate Sería algo muy raro Que hagas match con tu mamá Por eso es que la tecnología A tu mamá ya la está alcanzando Es más Imagínate Peor aún Coparte a tu mamá en TikTok Dios mío Que veas que tu mamá es así de Y no voy a ni chequilé Sería la burla nacional tu jefecita Yo en ese momento me voy de mi casa Aunque no sería mala idea Así llegas a casa Jefa Vamos a hacer unos TikToks, ¿ok? Hijo, pues estoy cocinando Venga su madre Después lo haces Dale Y ahí ves a los dos ahí de Imagínate Estás viendo los videos de TikTok Y todas las chiquitas huishonas así de Bailando y meneando la cadera Y dices Man, nene Semejante fundillo Se voltea y es tu jefa Eso me prende No mames Se me queman los ojos Me muero Así que señores Si tienes una mamá Que poco a poco Le está dando la tecnología Ten cuidado Ten mucho cuidado Porque puede ser que un día Tu mamá Se vuelva influencer Bueno, ya lo saben amigos Si les gustó este video Esperen la parte 2 Mi mamá la influencia No mames Así de que Mami, ¿qué haces? Estoy grabando aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.